Y ella le añadió en el tema cómo enseñar a distancia manteniendo la cercanía, y eso es lo que busca esa presencia en el mundo virtual dentro de nuestros cursos, mantener esa cercanía con el estudiantado, y ese es el tema que me solicitaron que desarrolláramos en el día de hoy. Vamos a definir un momento de presencia, la palabra presencia, en términos tradicionales, como lo dice la Rai, la Academia Española, básicamente es esta acción de estar presente o estar en un lugar que está otra persona, por lo regular cuando hablamos de presencia hablamos de los seres humanos, y cuando usted está en un lugar y esa otra persona está en ese mismo lugar geográficamente, eso es lo que se conoce como presencia, lo amarramos mucho a la asistencia, usted asiste a un lugar, pero si usted asistió está presente. Y esa palabra también se utiliza cuando llamamos a los estudiantes en el salón y dicen, fulano de tal, presente, decimos que está presente porque está físicamente en un lugar, pero nosotros lo queremos definir mucho más allá de eso, es más allá de estar en un lugar, sino que lo podemos ver como hacerse notar en un lugar. Cuando tenemos un estudiante que siempre se nos sienta en el asiento de atrás del salón, pues decimos que este estudiante está aquí pero no está aquí, o el estudiante siempre tiene la cabeza abajo, nunca participa, pues es lo mismo con los docentes, con los docentes establecer presencia es hacerse notar en el lugar, no es simplemente estar allí, sino hacerse notar, y esto es bien interesante porque es un concepto bastante psicológico, es una percepción, es una percepción. ¿Cómo sabemos que es una percepción? Porque de momento hay varias personas en una habitación y llega esta persona, esta persona que captura la presencia, ¿verdad? Captura la atención de todo, ¿verdad? Su presencia captura la atención de todo el mundo. No sé si ustedes han tenido esa perspectiva cuando llega una persona que ocupa una posición bien alta de jerarquía en una institución, en una empresa, ¿verdad? Por lo regular las personas que adquieren esas posiciones ya tienen unas características que generan presencia, y la presencia en parte es la que los lleva a esas posiciones, entonces nosotros vemos a estas personas que llegan en esas posiciones y de momento capturan nuestra atención y dicen, mira, esta persona tiene presencia, ¿verdad? Tiene algo que captura nuestra atención. Y de hecho, pues la presencia básicamente incluye no solamente el aspecto físico y el comportamiento, vamos a hablar de todo eso, y cómo podemos replicar eso en la educación a distancia. Así que hay unas personas que entran, ¿verdad? Que están en un mismo lugar, pero parecen obtener más la atención que otros, ¿verdad? Entonces hablamos de que esa persona tiene más presencia que esta otra persona, por eso no es la definición tradicional de presencia, ¿verdad? No es la definición tradicional de presencia. Este término es bien interesante, se está usando en muchas áreas. O sea, la presencia, como la estamos viendo aquí en la educación a distancia, no es cualquier cosa, ¿verdad? No es estar, no es solamente eso. De hecho, hay términos que yo utilizo, ¿verdad? No son tradicionales de la educación a distancia, pero yo lo utilizo en mis libros de educación a distancia, como la atención plena, ¿verdad? La atención plena se define en términos simples, ¿verdad? Es demasiado simplista porque es mucho más complejo que eso. Es estar presente, ¿verdad? Estar presente con todos nuestros sentidos en el momento, ¿verdad? En el momento que vivimos en el presente. Y eso usted lo pierde, inmediatamente empieza a pensar en el pasado o empieza a pensar en el futuro, pues usted perdió su conexión con el presente, ¿verdad? Y la atención plena nos amarra, nos trae al presente. Porque es importante estar en el presente, ¿verdad? Eso es otro concepto. ¿Por qué es importante estar en el presente? Porque si no tienes tu atención plena en el presente, podrías perder información que está ocurriendo en el momento. Y, de hecho, ¿verdad? Y en términos generales y exagerando, podrías poner en peligro hasta tu vida, ¿verdad? Eso es como cuando estamos conduciendo un automóvil. Si estás pensando en tus deudas o estás pensando en las cosas que tienes que hacer para la universidad o en las cosas que tienes que hacer de trabajo, de momento no tienes tu atención plena en el momento que estás conduciendo el automóvil, podrías tener un accidente. Y de eso es lo que hablamos. Así que es una percepción. Es cómo nos perciben los demás. O sea, en el caso de la atención plena, es una presencia de nosotros en el momento, sentirnos presentes. Pero en este caso, cuando hablamos de esa percepción, es cómo nos perciben los demás. O sea, no basta con que diga, con que usted diga que usted participó en el curso, que usted colocó X o colocó Y. Basta lo que necesita. Eso no basta. Necesita que los estudiantes perciban que usted está allí. Y a veces nosotros podemos entender que estamos haciendo lo correcto para causar esa presencia, pero si los estudiantes no lo perciben de esa manera, pues usted está fracasando en esa presencia. Y lo que queremos es darle algunas ideas de cómo, cuáles son las estrategias y las técnicas que utilizamos para lograr esa presencia en la sala de clases. Y vamos a hablar un poco también sobre por qué es importante lograr esa presencia. En nuestros estudios hemos determinado que la presencia es especialmente importante en las primeras tres semanas de clase. En una clase de 45 horas con tacto, es sumamente importante la presencia docente en esas primeras tres semanas de clase. Usted puede reducir su presencia después de las primeras tres semanas de clase, la gráfica de su presencia, de esa frecuencia y la profundidad de su presencia puede bajar. Y aún así, la calidad del trabajo del estudiante se mantiene, se mantiene por el efecto de esa presencia. En el caso de las tareas, la ejecución también se mantiene, se mantiene aunque usted reduzca su presencia. Pero si usted no logra la presencia desde el principio de la sala de clase, el estudiante se va desconectando emocionalmente del curso y entonces tenemos estudiantes con más tendencia a sacar mala nota o a fracasar, a darse de baja del curso, por las razones psicológicas que implica no tener esa presencia en los cursos completamente a distancia. Pues hay varios elementos, ¿verdad? Los elementos que causan presencia son muchos, son muchos. Y podemos hablar de la apariencia física. Nosotros entendemos dentro de la academia y dentro de la investigación que la apariencia física es un bias, ¿verdad? No debería ser, no debería ser. Pero lo que debería o no debería ser no importa. Lo que importa es la percepción, ¿verdad? La percepción del estudiante. Así que la apariencia física importa, importa para la presencia. Si usted está todo desaleñado, está despeinado, no se afeita, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pues tiene un impacto en las personas que le rodean, también la vestimenta que usted se pone. Así que no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa, sino que eso tiene un impacto en los cursos que yo ofrezco de supervisión, que tienen que ver con liderazgo. Eso es algo que se toca mucho. Y es bien debatible, es un tema bien debatible, porque nos enseñan en la sociedad, nos enseñan que ese tipo de cosas no deberían importar, que no debería juzgar a una persona por su portada, ¿verdad? Pero eso desde el punto de vista suyo, usted no debería juzgar. Pero la realidad es que si usted quiere causar impacto en otras personas, las personas lo están juzgando usted, ¿verdad? Y eso, pues entonces si usted quiere manejar eso, controlar eso, pues entonces tiene que cuidar eso. Tiene que cuidar la apariencia y tiene que cuidar la vestimenta. Así que todo eso es sumamente importante. O sea, todo lo que usted se pone en la ropa, tiene un impacto en la gente que le rodea. Aunque usted crea que no, ¿verdad? Aunque usted crea que no. Así que cuando damos ese tipo de adiestramiento, de clases, de supervisión, liderazgo, esto se toca mucho. También se toca mucho en el área de ventas. En el área de ventas y mercadeo, también se toca mucho, porque estas personas están buscando crear un impacto en las demás personas y buscan cómo manejar psicológicamente esa situación para que les favorezca. Si usted quiere que les favorezca, pues usted tiene que saber que eso tiene un impacto en las personas que le rodean. Todos los gestos, los gestos, los movimientos, las microexpresiones. Hay temas muy interesantes que buscar respecto a eso en internet. Usted puede buscar información y hay libros completos sobre cómo se estudian las expresiones faciales, las microexpresiones. Agencias como el FBI utilizan entrenamiento en expresiones y microexpresiones para saber si las personas están mintiendo, para saber si las personas están bien confiadas en lo que están diciendo, si las personas están inventando la información en el momento o si están diciendo la verdad. Así que todo lo que usted hace tiene un impacto en cómo usted se ve, cómo usted se ve y cómo usted genera esa percepción de presencia en las otras personas que les rodean. Así que todo lo que usted hace habla sobre usted y eso incluye los gestos. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando comenzamos a grabar los cursos a distancia acá para las partes asincrónicas. Los docentes le colocábamos videos de cursos anteriores y obviamente le colocábamos los mejores ejemplos que encontrábamos. Decían, mira, esto es lo que vamos a hacer con usted. Esto es lo que esperamos de usted. Y los docentes a veces se asustaban. Se asustaban, ¿verdad? ¿Y por qué se asustaban? Porque obviamente si tú coges los mejores ejemplos, ves personas que hablan de forma bien natural, de forma bien fluida, que hablan con buena dicción, se entiende todo lo que dicen, se ven confiados. Ellos no saben por qué se ven confiados, porque si usted no estudia este tema, usted no entiende muy bien por qué esa persona se ve tan confiada, ¿verdad? Pero hay unas características que lo hacen ver confiado. Tiene que ver con el movimiento de los ojos, el movimiento de la boca, el movimiento facial, el movimiento de las manos, la calidad de lo que está diciendo en cuestiones de vocal, ¿verdad? Que se entiende claro. Una persona nerviosa no tiene buena adicción, ¿verdad? Por eso sabemos que está nervioso, porque la voz le tiembla. Ese tipo de cosas, pero nosotros no estudiamos ese tipo de cosas, simplemente las percibimos. Y hay personas que las perciben mejor que otras. Y en este caso, estos docentes miran esos videos y de momento dicen, ¡Ea rayos! ¿Y ustedes no dan clases de eso? ¿Cómo yo puedo hacer eso y verme tan confiado como esa persona? Y de ahí nació hace como seis o siete meses un curso que diseñamos también sobre presentar, ¿verdad? Sobre hablar en público. ¿Cómo hablar en público efectivamente, verdad? Porque la forma en que usted habla en público, pues también establece presencia. Amy Cuddy, que fue uno de los libros que leí para hacer estos estudios, el libro de Amy Cuddy se llama así, se llama Presence, ¿verdad? Presence. Amy Cuddy es una doctora, no recuerdo si es de la Universidad de Stanford o de Yale, y Amy Cuddy es una psicóloga social que sufrió un accidente en su vida y básicamente el IQ le bajó, ¿verdad? El IQ, la inteligencia medida, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, pues le bajó. Y antes ella era un exitazo con la universidad y de momento está en esta universidad de alto prestigio. Estudiando y no ejecuta, no ejecuta como ella esperaba. Y eso la frustró muchísimo, muchísimo. Y ella empezó a buscar información sobre, porque una profesora le dijo, ¿verdad? Me dijo, olvídate de que no entiendes. Tienes que parecer que entiendes. Olvídate de que no estás segura. Tienes que parecer que estás segura. Y de ahí es que nace, ¿verdad? Esa frase, fake it until you make it, ¿verdad? Miente o fíjelo hasta que lo logres. Y ella tuvo algo en su vida que se transformó, a la larga terminó logrando lo que estaba fingiendo. Y comienza a estudiar las posturas, los gestos que hacen que las personas se vean seguras de lo que están haciendo, que se vean presentes, ¿verdad? Que tengan presencia. Y empieza a estudiar eso y se da cuenta que hay ciertos gestos y ciertos movimientos que denotan eso. Denotan eso. Y entonces empieza a estudiar con la idea de que si tú finges que tienes esa seguridad, a la larga terminas teniéndola. Así que el efecto de fingir tiene un efecto psicológico, un efecto en la mente y en el cerebro que cambia la estructura cerebral y a la larga terminas logrando lo que estás fingiendo, ¿verdad? Así que ella cambia la frase de fake it until you make it, no es fake it until you become, ¿verdad? Entonces lo cambia a fake it until you become. Y es bien interesante. El libro de ella sale posterior a un TED Talk que ella dio, donde ella se ve bien nerviosa, pero utiliza todas las técnicas de las que ella habla. Ella se para en esta posición. Esto es la posición, ¿verdad? Y tendría que levantarme un poco para que me vean o alejarme un poco. Esta es la posición, se llama la posición de Superman o la posición de Superwoman. Esa posición es una posición de poder que utilizan las personas que están en posiciones bien altas. La posición de las manos sobre la mesa alrededor de personas que están sentadas. Usted se inclina y pone las manos sobre la mesa y usted le presta atención a todas las personas. Son posiciones de poder porque usted está por encima de la persona y así los demás lo perciben, ¿verdad? Todo eso causa presencia. Y el libro de Amy Cudi, de Presence, de hecho lo compré en audiolibro y lo escuchaba mientras iba en mi vehículo. Es muy interesante, es muy interesante, ¿verdad? Sobre todo estas investigaciones científicas de lo que causa o no causa presencia. Así que las posturas de cómo usted se para, cómo usted se mueve, todo tiene que ver con la presencia. Los movimientos que usted hace. Hay personas que encuentran que yo muevo mucho las manos cuando hablo. De hecho, lo hago a propósito. O sea, no es inconsciente, es consciente. Es algo que yo me entrené a hacer, ¿verdad? Yo cuando fui aprendiendo qué era lo que causaba esa presencia, con el tiempo yo aprendí a hacer eso, ¿verdad? Y hay personas que, depende de la cultura, depende de la cultura, encuentran eso bien anónimo, bien molestoso, ¿verdad? En Estados Unidos, el movimiento de manos constantes se ve como una persona demasiado extrovertida, es como muy forward, muy forward. Pero cuando usted da clase, eso capta la atención del estudiante y usted establece presencia, ¿verdad? Y cuando usted fortalece el lenguaje verbal con el lenguaje físico, ¿verdad? Ese mensaje llega con más impacto porque usted está reforzando el mensaje. Y eso es importante. Eso es importante para poder transmitir esa presencia, ¿verdad? Así que cuando yo digo forward y muevo los dedos así, o cuando yo digo esto es lo que estamos trabajando, o digo más alto o más grande y hago estos movimientos por la mano, estoy reforzando el mensaje porque estoy llevando un mensaje visual adicional al oral, al verbal, ¿verdad? Y todo eso es sumamente importante. Y de hecho hay personas que se dedican a eso. En Puerto Rico hay una persona, ¿verdad? Una personalidad que no la voy a mencionar, de televisión. Básicamente no es de televisión. Ella es una especialista, ella es asesora en esto y la puede conseguir en LinkedIn. Y ella coge a los políticos, la fotografía, saca videos, le señala las manos, mira, está mintiendo posiblemente. Ella no dice literalmente está mintiendo, ¿verdad? Pero dice este gesto, este gesto y lo señala, este gesto identifica que la persona posiblemente no está muy segura de lo que está diciendo. No dice que está mintiendo, pero dice que no está muy segura de lo que está diciendo. Aquí esta persona está molesta. Nadie habla con las manos aquí arriba todo el tiempo. Si la persona levanta las manos a un nivel más encima del torso, esa persona está molesta. Esta persona posiblemente, aunque tú no la estás escuchando, está gritando y está bien exaltada. Todo eso tiene que ver con la presencia, ¿verdad? Así que eso es un buen libro, se los recomiendo. Obviamente el contacto. Nosotros en la educación a distancia no tenemos ese contacto y estoy hablando del contacto físico. Y tiene que tener cuidado con el contacto físico, ¿verdad? Estamos hablando también de la presencia y comparándolo con la presencia física, ¿verdad? Con la presencia física. En este caso, el contacto también, también es parte de la presencia. Cómo usted le da la mano a las personas, ¿verdad? Hay estudios completos de cómo Donald Trump llega a las posiciones de poder o se mantiene en las posiciones de poder que mantiene teniendo la mentalidad que tiene y la forma de pensar que tiene, ¿verdad? Y tiene que ver con el agarre de manos, cómo hala la persona hacia él. Ese tipo de movimiento, ¿verdad? Ese tipo de contacto físico tiene un impacto, tiene un impacto en la otra persona, ¿verdad? De hecho, somete a la otra persona. Donald Trump es una personalidad impactante. Primero, que a mí de seis y pico, ¿verdad? O sea, él llega a los sitios, es altísimo. Él, a pesar de su edad, todavía se mantiene bastante erguido, no está tan encolvado. Y cuando agaja a una persona por la mano, la ala hacia él, básicamente está teniendo un contacto de poder. El caso con el presidente de Corea del Norte, creo que fue, fue bien interesante porque los dos tienen más o menos la misma actitud y se ve el roce cuando llegan. Entonces, básicamente, los dos tienen que ceder y tratarse diferente. Así que se tratan diferente a como tratan todos los demás porque se sienten que están en el mismo nivel de poder. Las se sienten de alguna forma amedrentados por el otro, ¿verdad? Entonces, tienen mucho cuidado, mucha precaución. Y estos temas son sumamente, sumamente interesantes de estudiar para esto. Así que ese contacto, pues, tiene mucho que ver con el contacto físico, con tocar a la persona y este tipo de cosas, pero usted tiene que tener mucho cuidado también porque usted es docente, los estudiantes, ¿verdad? Cualquier contacto físico con los estudiantes puede ser mal visto. Así que hay que tener mucha precaución con eso. Ese tipo de contacto en el ambiente educativo no es típico, ¿verdad? No es típico. También en los ambientes de trabajo hay que tener cuidado. La palmadita en la espalda, nunca se le toca a alguien así en la cabeza, ¿verdad? Porque es como si fueran un perrito, ¿verdad? O un niño. Eso no se hace como un adulto. Pero hay ambientes de trabajo mucho más cercanos que el aplauso de mano, ¿verdad? El high five, ese tipo de cosas, pues, es permitido para motivar a las personas. Así que con el contacto, pues, hay que tener precaución. Y obviamente, entonces, la voz, ¿verdad? La voz. La seguridad de la voz, cómo vibra la voz, eso nos deja saber si la persona está pasando por un mal momento, si la persona de verdad domina lo que está diciendo, lo que está hablando. Ese tipo de cosas, cómo utilizamos nuestra voz, es bien importante. Una de las cosas que pasa en la educación a distancia, y que lo vamos a dialogar ahorita, es que si hacemos videos, y yo hago un video como este, lo que nos dice Richard Mayer, ¿verdad? En los principios de la educación por el multimedia, dice Richard Mayer que la voz, entre más naturales y más coloquiales, más le llega al estudiante, más establece presencia, el estudiante recibe mejor la información, la memoriza mejor, y tiene mejor aprovechamiento, porque hay un engagement, hay un compromiso mayor emocional. Así que, en ese caso, eso es sumamente interesante, eso cambia inmediatamente, usted tiene escrito lo que está diciendo frente a usted. Así que, si yo le pongo un teleprompter, que es lo que hacemos acá en el Centro de Recursos para Educación a Distancia con muchos docentes, le pongo un teleprompter como de televisión, o sea, verse natural, como se ve en las personas que estudian comunicaciones, es algo que se practica. O sea, la gente que estudia comunicaciones y sale en televisión, en los noticieros, están leyendo de un teleprompter, y ellos mezclan lo que leen del teleprompter de la noticia con comentarios jocosos, con comentarios opiniados, que eso es una mala costumbre de Puerto Rico, que no transmiten solo a la noticia, sino que se ponen a dar opiniones, pues dan esas opiniones y esas opiniones las hacen natural, porque son de ellos, están naciendo de ellos, lo hacen natural, mezclado con la noticia. Y eso da la impresión de que todos lo están haciendo corrido y es como si todos se lo supieran de memoria, pero tienen un teleprompter al frente. Tener un teleprompter al frente y escucharte robótico, escucharte bien robótico, pues no es de mucha ayuda y reduce esa presencia. Así que escucharte lo más natural posible, pues hay que practicarlo. Eso hay que practicarlo, ¿verdad? Y cada vez que te escuchas más mecánico, pues es menos efectivo. Y ahí llegamos a los famosos docentes que no quieren salir en video o que no quieren grabarse en audio y utilizan voces, voces de estas digitales donde se le pone el texto y el texto, y ustedes han visto esos videos en YouTube, ¿verdad? Los famosos hackers y toda esta gente que no quieren poner su voz, escriben todo lo que van a decir y ponen un sistema de computadora a leer, ¿verdad? Y hoy día, pues con la inteligencia artificial y el machine learning, pues tenemos los sistemas de Google, de hecho, Google retiró ese software antes que era gratuito e inmediatamente le añadieron machine learning y vieron la calidad de las voces que salían allí. Era increíble porque aprendían de humanos reales, así que tenían voces de diferentes edades, de diferentes sexos, tenían de diferentes países con diferentes acentos de una calidad increíble, entonces ese sistema lo eliminaron y ahora usted tendría que pagar para poder utilizar ese sistema de convertir texto a voz con esa calidad, ¿verdad? Tienen otros sistemas que son gratuitos pero con esa calidad y entre más natural se escucha, mejor, ¿verdad? Mejor. Así que esos son los elementos, vamos a hablar entonces un poco de la virtualidad. Pero entonces pues hablemos un poco de la virtualidad, ¿verdad? Porque esas cosas, algunos aspectos de la presencia en la parte física deben ser reemplazados por otros, ¿verdad? Porque no se puede, ¿verdad? No se puede. Por ejemplo, el contacto físico, aunque pudiéramos hacerlo en el salón que no se debería, ¿verdad? Pero imagínese que usted tiene un, qué sé yo, grupos de práctica docente y le da los hi-fi y cosas así, pues puede ser que haya algún tipo de contacto permitido que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero básicamente en la virtualidad pues eso no lo tenemos, ¿verdad? No lo tenemos. Así que en la virtualidad tenemos que ver cómo maximizamos las cosas que sí tenemos, las cosas que sí tenemos posibilidad de hacer, ¿ok? Así que vamos a hablar de algunas estrategias, de algunas técnicas. ¿Cómo establecemos entonces presencia docente en los cursos que son completamente a distancia, en los cursos en línea o los cursos asistidos por tecnología? Primero está la creación y vamos a establecer de base cero que no establece ninguna presencia, ninguna presencia de que usted use las presentaciones de PowerPoint que le da el libro. O sea, tener el libro digital colocado dentro del curso no establece presencia de usted, establece presencia del autor que escribió el libro. Usar las presentaciones que generó la compañía donde escribieron el libro tampoco establece ninguna presencia porque eso no tiene su nombre. Eso no lo escribió usted. Eso no establece ninguna presencia. Alguien podría argumentar que usted seleccionó las presentaciones y las puso allí y pasó el trabajo con él allí y que eso establece alguna presencia. Pero la realidad que para nosotros eso es base cero. Eso no establece ninguna presencia dentro de un curso virtual. Así que básicamente la creación. O sea, yo crear mis propias presentaciones, mis propios resumen, traer investigaciones nuevas, versiones diferentes. A veces usamos los libros de texto. Yo he tenido la suerte en mi campo de especialidad que yo trabajo en el área de tecnología educativa y la tecnología se mueve tan rápido y las impresiones de los libros se mueven tan lento en las ediciones que hace años que optamos por no usar libros de texto en las clases que son de tecnología educativa. Nosotros vamos acumulando lo nuevo y vamos añadiendo al curso y vamos eliminando lo viejo o lo que no se usa o lo que no se usa se deja como material recomendado que no se mide, que no es parte de la evaluación de la clase pero entonces se trae lo nuevo. Entonces tenemos cursos que cambian todos los semestres o cada año tenemos cosas nuevas que incluir en esos cursos y a mí me ha tocado dar ese tipo de curso. Pero también este semestre por ejemplo yo he dado el curso de desarrollo humano tres veces en 14 años por emergencias del departamento de momento no hay quien lo cobra ahora mismo tenemos la persona que da la clase de desarrollo humano típicamente que da todas las secciones pues es directora de una oficina pues entonces hay que bajarle la carga académica y me pidieron que ir a esa clase ¿verdad? Entonces ya yo la tenía preparada pero esa clase específicamente esa clase el libro de desarrollo humano está disponible digital las presentaciones originales estaban allí pero como nunca creo que no las había en español pues yo me tomé la molestia hace algunos años de ir resumiendo el libro pasando en inglés pero también tiene temas que se pueden añadir ¿verdad? Por ejemplo esta semana estamos discutiendo lo de identidad de género pero entonces yo quiero estudiarlo y discutirlo con mis estudiantes de una forma bien profunda ¿verdad? Así que añado videos de otros países de las revueltas que han habido en otros países en Puerto Rico no hemos tenido problemas con la identidad de género o sea la discusión pública de identidad de género para nosotros la escuchamos fuerte pero no ha generado violencia violencia física no ha generado en otras partes de Latinoamérica tiene que buscar la información sobre eso se han pasado leyes donde la gente se ha tirado a la calle tipo verano del 2019 de Puerto Rico por esa ley por la ley de identidad de género o sea entonces yo traigo toda esa información y eso es adicional o sea ese tipo de selección de material adicional al libro y eso pues eso puede establecer un poco más de presencia ¿verdad? puede establecer un poco más de presencia pero el video no lo creo usted tampoco ¿verdad? así que esa es nuestra base cero así que la creación genera presencia ¿verdad? la genera presencia así que una vez usted crea y vamos a usarlo en términos que sean más concretos porque siempre hablo de creación de una forma general porque una creación por ejemplo genera publicaciones científicas y tiene un artículo y el artículo lo pone dentro del curso eso no es una presentación de PowerPoint sin embargo se vuelve contenido de su clase ¿verdad? así que eso es un tipo de contenido pero típicamente ese no es el contenido que se pone en las clases son presentaciones ¿verdad? así que vamos a hablar claro y vamos a hablar de presentaciones vamos a usar eso como ejemplo pero quiero aclarar que no es el único tipo de material y no debería ser el único tipo de material de hecho no es el mejor material para estar colocando en un curso en línea pero tenemos la presentación base cero la presentación es del libro ya tenemos un nivel más alto de presencia si la presentación la preparó usted si usted prepara la presentación hay un nivel más alto de presencia de hecho usted va a utilizar un vocabulario más adecuado a Puerto Rico más adecuado al entendimiento de los estudiantes y eso el estudiante lo recibe lo aprecia ¿verdad? porque usted lo preparó ¿y qué es lo primero que hacemos cuando yo preparo mi propia presentación? pues la identifico ¿verdad? le coloco mi nombre como esta presentación de hoy dice en la portada doctor José Ferrer ¿verdad? así que yo identifico y eso establece un nivel más alto de presencia simplemente porque lo identifique si la presentación va a estar en PowerPoint o en PDF ¿verdad? y en PDF establece más presencia si yo coloco una foto mía al principio de la presentación y ustedes han visto ese tipo de webinars o ese tipo de presentaciones donde aparece esa primera slide aparece el nombre de la persona y aparece la fotito ¿verdad? aparece la fotito de la persona al lado como cuando hacemos los afiches promocionales ese tipo de cosas establece un nivel más alto de presencia ¿verdad? porque el estudiante sabe que es usted y si se lo encuentra en la universidad presencial pues sabe quién es usted ¿verdad? en la versión anterior solamente con la identificación no así que estar físicamente la cara de usted estática aunque sea estática allí pues establece un nivel más alto de presencia así que aquí están más o menos en orden de nivel de presencia entonces luego de eso pues tenemos los materiales o las presentaciones ¿verdad? para hablar más específicamente tenemos las presentaciones donde usted le añadió su voz ¿verdad? y usted va narrando y explicando cada uno de los slides cada uno de los recuadros como usted le quiera llamar cada una de esas gráficas el texto sale sale algún texto importante alguna frase importante alguna palabra clave y usted está explicando ¿verdad? y está explicando esa explicación le añade presencia a ese material en la sala de clase y recuerde quiero volver a recordarle que entre más presencia la presencia en investigaciones la presencia está amarrada ¿verdad? está amarrada está correlacionada al aprovechamiento académico o sea no estamos hablando de esto de manera trivial es que entre más presencia tiene el docente en la sala de clase virtual se ha demostrado que hay mayor aprovechamiento académico de los estudiantes y para nosotros ese es nuestro centro nuestros centros son los estudiantes y su aprovechamiento académico ¿verdad? así que establecer más presencia mejora el aprovechamiento académico si usted tiene baja presencia usted está atentando hacia el aprovechamiento académico de los estudiantes ¿verdad? porque no está llenando esa expectativa en el caso de la voz como les digo entonces en la voz recuerde que hay niveles en la voz porque cuando añadimos voz a la presentación si la voz es de un robot ¿verdad? de una máquina de una computadora pues establece menos presencia que si es la suya también aunque sea la suya si usted está leyendo usted tomó las notitas de todo lo que quería decir en la presentación y usted leyó y grabó el audio de cada slide después lo editó y lo puso todo junto de seguro es menos natural que si usted habla como estoy hablando yo hoy ¿verdad? lo más natural posible por eso mis presentaciones siempre son así mis presentaciones casi no tienen contenido que tienen palabras claves yo lo utilizo como un bosquejo como una guía para hablar yo esa es la forma correcta de hacer PowerPoint de hacer presentaciones ¿verdad? escribir todo lo que usted va a decir no es la forma correcta si usted va a escribir todo lo que va a decir mejor escriba en un Word enviéselo a los estudiantes y no diga nada ¿verdad? eso es lo que dicen nuestros estudiantes lo estoy diciendo así crudo como lo ven nuestros estudiantes eso es lo que nosotros acá en el Colegio de Mayagüez una profesora le llama PowerPoint karaoke cuando un profesor abre un PowerPoint en la sala de clases y lo que está leyendo es el PowerPoint ¿verdad? está haciendo karaoke está leyendo y muchas veces está hasta de espalda a los estudiantes entonces el PowerPoint karaoke los estudiantes la percepción de los estudiantes es envíamelo y yo lo leo en casa ¿para qué me haces venir aquí si lo que vas a leer eso ahí? así que eso cambia la percepción puede ser que yo logre escribir exactamente lo que estoy diciendo hoy y lo coloque ahí ¿verdad? pero esa réplica de las dos cosas no causa una buena percepción ¿verdad? en el estudiante así que suena fuerte suena fuerte pero hay que tener mucho cuidado con eso porque tiene un impacto en el estudiante así que en este caso yo todo lo que estoy diciendo hoy no lo tengo en ningún sitio escrito yo trato que sea lo más natural posible ¿verdad? para poder tener esa presencia con ustedes para poder captar la atención de ustedes ¿verdad? en algunos casos no sé si todo su silencio es completamente ¿verdad? de interés que tienen en el tema y de yo haber capturado esa atención o el silencio también puede ser que están entendiendo todo lo que estoy diciendo pero también podría ser que se fueran a beber un café que no están ahí ¿verdad? entonces ya eso es otra cosa ¿verdad? establecer interactividad con el estudiante ¿verdad? esa interacción con el estudiante es otra cosa ¿verdad? usamos herramientas de polls para hacerle preguntas a los estudiantes ¿verdad? este tipo de conferencia que estoy dando hoy no es la conferencia que se le da al estudiante la conferencia debe ser participativa se hacen preguntas abiertas para que el estudiante participe se le pasa el micrófono los estudiantes se le puede dar la presentación para que ellos presenten ¿verdad? la capacidad de presentar etcétera pero aquí estamos hablando de materiales educativos ¿verdad? específicamente y cómo establecer esa presencia así que la voz también es importante entonces se establece más presencia aún cuando hay una imagen activa de usted no es solamente su voz sino que usted se ve en los videos ¿verdad? y al final de mi presentación pues puedo abrir uno de mis cursos o varios de mis cursos para que vean cómo es que salimos en los videos cuando desarrollamos los cursos acá en el Centro de Recursos para Educación a Distancia cómo es que los docentes salen en los videos ¿verdad? y podríamos tener una presencia permanente en todo el video pero eso tampoco es recomendado porque entonces el estudiante tiene este contacto visual y este contacto visual de hecho salió un artículo muy bueno sobre Zoom específicamente aunque aplica para todos los sistemas de videoconferencia sobre el contacto visual y la carga cognitiva ¿verdad? la carga cognitiva los sistemas estos no fueron diseñados para tener tres horas a los estudiantes pegados ahí nosotros hablándoles de frente con la cámara encendida ¿verdad? porque eso causa carga cognitiva usted no mantiene una conversación con una persona durante tres horas mirándolo a los ojos todo el tiempo eso causa estrés y causa cansancio y ese artículo lo explica pero de manera científica ¿verdad? y de manera neurológica y es bien interesante por eso nosotros siempre hemos establecido que la videoconferencia no es la mejor forma de dar clases online no es la mejor forma aunque teóricamente es la más que establece presencia porque el video es en vivo ¿verdad? vamos a hablar de eso ¿verdad? el video es en vivo ahora pero no hay que tener cuidado cómo hacemos cómo damos esa videoconferencia cómo hacemos que el estudiante participe así que la imagen activa tener a la persona grabada ahí hablando genera más presencia pero tener una videoconferencia en vivo genera también más presencia pero entonces es más presencia que todos los anteriores pero entonces hay que tener cuidado porque si yo me conecto con los estudiantes una vez a la semana por una hora una hora y media tres horas ¿verdad? ¿qué pasa el resto de la semana? entonces ¿cómo establezco presencia el resto de la semana cuando los estudiantes están trabajando en la clase están participando en los oros etcétera ¿cómo establezco presencia? o sea que no puede ser solamente eso es mejor que si vamos a tener este tipo de videoconferencias sea esporádicamente en temas sumamente importantes en temas que requieren este tipo de estrategias o este tipo de técnicas y no solamente porque es requisito de conectarnos ¿verdad? que eso no debería ser ¿verdad? y de hecho por lo menos acá no hay un reglamento que establezca que las clases virtuales tienen que ser por videoconferencia nosotros tenemos ¿verdad? este asincrónico sincrónico ahora tenemos sistemas combinados donde mezclamos asincrónico con sincrónico y le llamamos combinado por no llamarle híbrido porque se llamarían híbridos también porque híbrido es el concepto pero en educación a distancia híbrido se entiende la mezcla entre presencial y a distancia ¿verdad? así que una mezcla entre sincrónico y asincrónico también se podría llamar híbrido porque la palabra híbrido en educación lo que significa es cualquiera dos o más técnicas que se combinan pero en este caso pues le llamamos combinado entre sincrónico y asincrónico entonces usamos la palabra combinado así que hay muchas cosas ahí pero básicamente en verdad no tenemos un reglamento por lo menos acá no tenemos un reglamento que establezca si tiene que ser de una forma o la otra así que nosotros no recomendamos las videoconferencias como tal por el cognitive load la inflexibilidad de horario la inflexibilidad de participación etcétera ¿verdad? tiene otras connotaciones que no tienen nada que ver con la presencia ¿verdad? vuelvo y repito tener videoconferencias es una de las cosas que más establece presencia en la sala de clase virtual entonces hablamos de comunicación y estoy hablando ahí de comunicación porque por eso mismo ¿verdad? porque llegué a este tema entonces la ley federal establece que la comunicación debe ser regular y sustantiva y eso está determinado ya por ley federal entonces hay que tener cuidado ¿verdad? como si no vamos a tener videoconferencias para establecer nuestra presencia ¿cuáles otros medios utilizamos? ¿verdad? ¿cuáles otros medios utilizamos para tener esa comunicación regular y sustantiva? antes ¿verdad? en la versión anterior de esa ley se establecía comunicación regular y sustantiva y básicamente en la educación a distancia estaba establecido como si fuera solamente la videoconferencia la mayoría de los estados y la mayoría de los Estados Unidos de las universidades de los Estados Unidos estaba debatiendo al Departamento de Educación Federal de que esa definición estaba errada y era mala metodológicamente y después hubo un ruling que esa no era la única forma de establecer comunicación regular y sustantiva pero eso fue ahora eso fue bien reciente porque fue con la Secretaría de Educación de Vox que estuvo bajo Donald Trump o sea es reciente en el cuatrenio que él estuvo disponible así que con DeVox bajo el ruling de educación comunicación regular y sustantiva con definiciones más específicas y la videoconferencia no es esa definición directa como lo era antes así que es más flexible podemos tener comunicación regular y sustantiva sin tener videoconferencia que era lo lógico así que esa comunicación tener comunicación regular y sustantiva con el estudiante establece presencia y eso se puede hacer de muchas formas que no tienen nada que ver con la videoconferencia y vamos a movernos a eso ahorita bueno déjame ir hacia atrás quizás lo debo discutir ahora pues cuando hablamos de esa comunicación regular y sustantiva saben que lo podemos hacer de diferentes formas pero a lo que se refiere con regular es que todas las semanas en algún momento usted debió haber generado una comunicación si el estudiante le escribe a usted preguntando y usted contesta eso no cuenta como regular saben en el ruling de comunicación regular y sustantiva especifica que la comunicación para ser contada como regular y sustantiva debe ser generada por el docente o sea lo que está buscando y tiene lógica administrativa lo que está buscando es poner a trabajar al docente que el docente haga algo así que si el estudiante tiene que estar preguntando para que usted conteste pues eso no lo cuenta como comunicación regular y sustantiva así que en este caso ahora cuando decimos que usted tiene que generar la comunicación pues eso tiene muchas variables se puede hacer de muchas formas y usted se va a dar a cuenta cuando ahorita lo esté explicando que usted lo hace muchas veces en muchas situaciones usted lo hace porque por ejemplo abrir una prueba que tiene instrucciones es una comunicación generada por usted y usted abrió la prueba y la prueba tiene unas instrucciones y al estudiante le llegó una comunicación de que usted abrió una prueba nueva y que la prueba vence en tal fecha y eso es una comunicación que genera usted no la genera el estudiante y eso es parte de la comunicación regular y sustantiva la palabra eso todo lo que he hablado es regular tiene que ver con frecuencia pero sustantiva tiene que ver con la profundidad decirle al estudiante lo hiciste bien o lo hiciste mal no es sustantivo no es sustantivo está hablando de comunicaciones donde haya discusión donde haya debate ¿verdad? donde el estudiante usted le hace un foro para que haga preguntas ahí usted está generando la comunicación un foro para que haga preguntas sobre el prontuario de la clase sobre la tarea el estudiante comienza a hacer sus preguntas y usted le contesta y les resuelve esos problemas a los estudiantes pues entonces usted está teniendo comunicación sustantiva ¿verdad? sustantiva así que no puede ser decirle bien o mal ahora una comunicación sustantiva que me sorprendió mucho cuando recibimos aquí la visita de hace algunos años de FERPA es que si yo tengo una tarea que el estudiante entrega la tarea con sus instrucciones es comunicación generada por mí el estudiante participa y una vez yo le lleno la rúbrica y se la envío sin haberle escrito un comentario ni nada ¿verdad? se lo envío eso está considerado comunicación parte de la comunicación regular y parte de la comunicación sustantiva también porque tiene criterios y tiene indicadores y cuando yo le envío la rúbrica al estudiante de forma bien estructurada le estoy llamando un mensaje esto fue lo que hiciste bien esto fue lo que hiciste mal o sea que el área de comentarios en la parte de abajo de Moodle por ejemplo es un área adicional con enviarle la rúbrica hacia atrás ya usted está teniendo comunicación sustantiva con el estudiante le está dando feedback de su tarea ¿verdad? usted no necesariamente tiene que llenar el área de comentarios pero el área de comentarios es un buen sitio para hacerlo más sustantivo todavía y esa es la idea entonces hablemos del tono ¿verdad? ahí ahora vamos a hablar del tono en el tono tenemos entonces el tono informal que lo expliqué un poco ¿verdad? pero Meyer habla específicamente de no ponernos muy técnicos con los estudiantes obviamente hay lenguaje que es nomenclatura de la especialidad que tenemos que utilizarla y cuando involucramos algo más personal anécdotas de nuestro trabajo de cómo ejecutamos nosotros ¿verdad? es lo que llamamos situacional ¿verdad? enseñanza situacional donde hablamos de situaciones de nuestra especialidad experiencias nuestras pues se vuelve más personal y el estudiante lo recibe mejor igual que ¿verdad? usar un tono que se escuche lo más natural posible eso también ayuda a establecer presencia otra cosa que ayuda a establecer presencia es la estructura del curso y ahí Liz la habló al principio ¿verdad? del modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea tiene un componente ¿verdad? de los tres componentes tiene un componente bien específico sobre la estructura es la organización del curso que el curso sea predecible ¿verdad? que todas las semanas abre a la misma el mismo día que las fechas de cierre de todas las semanas de todas las tareas es en la misma fecha mis cursos todos las lecciones abren miércoles y duran hasta el martes próximo a las 11 y media a las 11 y 59 de la noche ¿verdad? y esa estructura se repite se repite se repite eso es predecibilidad las instrucciones de las pruebas son todas iguales ¿verdad? ¿por qué van a cambiar las instrucciones de las pruebas si las pruebas son de for el cierto o falso este tipo de pruebas tradicional objetivas las que no son las más recomendadas pero si las utiliza ¿por qué voy a cambiar las instrucciones? así que las instrucciones se vuelven predecibles dentro de los cursos pues tenemos entonces el área comienza aquí donde usted habla de usted se presenta habla de cómo funciona el curso eso es bien específico Quality Matters explica muy bien esta área y hace hincapié en que esta área es sumamente importante el área comienza aquí ¿verdad? el que entra el curso y ¿qué es lo primero que va a hacer? pues donde dice comienza aquí ¿verdad? es un llamado a la acción el docente presentarse ya sea porque puso un texto allí con una breve biografía o se presentó en video o hizo una videoconferencia para presentarse eso establece más presencia todas las instrucciones que salen en todas las tareas y en todas las pruebas establecen presencia enviar un mensaje semanal yo envío un mensaje semanal a todos mis estudiantes esto fue lo que hicimos la semana pasada ya las tareas se vencieron vamos a empezar con los temas nuevos estos son los temas que vamos a tocar esté pendiente a esta tarea específica ¿verdad? son mensajes semanal los foros discusiones obviamente ya son más un given porque eso es interacción ¿verdad? tú abro un foro una discusión en el caso de nosotros le llamamos las discusiones a donde los estudiantes es obligatorio participar y se evalúa el foro es la herramienta como tal así que le dejamos ese nombre cuando el foro es un área de encuentro del estudiante para que el estudiante discuta la tarea entre ellos mismos sin publicar la tarea obviamente para que aclaren dudas entre ellos y ese foro pues no necesariamente es moderado por el docente por lo tanto pues tiene menos presencia docente las discusiones pues usted debería participar y ahí establece presencia yo utilizo la herramienta de Moodle que me deja grabar los videitos de dos minutos y yo le trato de contestarle a todo el mundo cuando estoy en la computadora estoy en la oficina y tengo buen audio y qué sé yo pues le dejo videos y me dejo ver ¿verdad? si estoy ¿verdad? en la laptop estoy trabajando en otro lado teletrabajando estoy en mi casa ¿verdad? y no tengo donde grabar bien pues entonces pues escribo ¿verdad? y tenemos los famosos chats que el chat el Moodle tiene un chat privado para que los estudiantes puedan hacer preguntas privadas establecer sistemas de colaboración entre los estudiantes tareas colaborativas ¿verdad? establece también algo de presencia docente aunque el docente no esté involucrado en la tarea como tal cuando está participando los foros no moderados no tampoco establece mucha presencia docente porque son no moderados pero las instrucciones están ahí y eso es una una comunicación que generó usted y hizo que los estudiantes participaran de esa forma contenidos hechos por los estudiantes tampoco generan mucha presencia docente pero las instrucciones que generan que los estudiantes generen ese contenido y presenten o lo compartan con los demás compañeros pues esas instrucciones las colocó usted por lo tanto establecen algo de presencia docente la videoconferencia participativa pues es el más que establece presencia docente como manera colaborativa y más si el estudiante también presenta y el estudiante comparte sus ideas ok